El Papa Francisco comenzó la tercera etapa de su gira por la región Asia-Pacífico. El pontífice llegó el lunes a Timor Oriental para una visita de tres días, cuyo punto culminante será el martes con una misa multitudinaria a la que se espera que asistan 700.000 fieles. En un discurso en la capital Dili, el argentino llamó a los líderes a prevenir todo tipo de abuso contra los niños y adolescentes. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está florando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Entre los casos de pederastia más sonados en este país de mayoría católica, figura el del obispo Carlos Velo, ganador del Nobel de la Paz en 1996, por su trabajo por la independencia de Timor Oriental, a quien el Vaticano castigó en secreto en 2020, por las acusaciones de que durante décadas abusó sexualmente de niños. El Papa no mencionó ningún caso concreto o la responsabilidad de la Santa Sede. Los grupos de defensa de los derechos de los niños habían pedido a Francisco que se pronunciara sobre el tema, pero su agenda oficial no incluye por el momento ningún encuentro con víctimas.